Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Estamos aquí en la coordinación de difusión cultural de la NP4. Les damos la más cordial bienvenida a el evento que tenemos hoy, que es una conferencia que se titula Impacto de la pandemia COVID-19 en la economía mundial y en México. Nuestro invitado para esta conferencia es por parte del licenciado Antonio Emanuel Ramírez Salas, que es profesor del Colegio de Ciencias Sociales, al cual le doy la más cordial bienvenida. Licenciado Emanuel, bienvenido. Gracias. Y les cedo la palabra para comenzar. Muchas gracias, maestra Areli. Entonces, pues vamos a iniciar dando esta presentación, que yo creo que es muy importante, como ustedes se habrán dado cuenta en estos tiempos, ¿no? Entonces vamos a dar un, vamos a hacer como un recorrido, un panorama muy general de cómo es, este, cómo ha impactado la, en la economía mundial y en México concretamente, pues esta pandemia, ¿no? Que todos la hemos resentido de muchas formas, pero en la parte económica, pues, la hemos visto también de manera muy, muy presente, ¿no? Entonces, este, pues voy a empezar, maestra, y este, les pido que al final de la presentación, voy a dar un tiempo por si tienen algunas dudas o preguntas para que las, las, las hagan o comentarios, ¿ok? Bueno. Bueno, ahí ya están los datos, ya hizo la presentación la maestra, yo nomás, yo les puedo decir algo muy general, bueno, estoy tanto en la prepa cuatro como en la prepa seis, y generalmente estoy impartiendo las materias de introducción a las ciencias sociales y económicas, y problemas sociales, políticos y económicos de México, ¿no? Entonces, ¿cuál es el, el objetivo en general de esta presentación? Bueno, es exponer, como les decía, de manera general, el impacto negativo en el ámbito económico a nivel mundial, y en particular en México, con base en información de lo que han hecho, este, organismos internacionales, y también en México con datos oficiales, ¿sí? O sea, no es, no es exponer datos de fuentes, este, secundarias, pues, que se me hayan ocurrido, ¿no? Es generalmente datos fuertes, ¿no? Que están presentes en las principales estadísticas que podemos revisar en documentos de instituciones oficiales, ¿no? Tanto a nivel internacional como nacional. Entonces, bueno, voy a iniciar primeramente esta presentación con una breve introducción, ¿sí? Después voy a partir de cómo le ha pegado la pandemia a nivel mundial, después a nivel nacional, y voy a cerrar ahí con unas ideas generales como conclusiones, ¿no? Igual ya ustedes podrían comentarlas al final de la misma presentación, ¿sí? Entonces, primero, para darnos un poquito de idea y regresar a algo que seguramente todos ustedes más o menos ya saben porque estamos invadidos de información ya de más de dos años con este problema a nivel global que es la pandemia, entonces, pues, básicamente, la pandemia, como ustedes saben, es un coronavirus del tipo SARS-CoV-2, que es un virus que apareció, ustedes sabrán, en China, o fue detectado por primera vez en China, y después se extendió en todos los continentes del mundo provocando una pandemia, ¿no? Cuando ya hablamos de pandemias porque ya es algo que se, que rebasa fronteras, ¿no? Y esa pandemia, pues, le ha pegado principalmente a Europa y a América, o sea, han sido los más afectados. Vamos a ver un mapa de, para que vean cómo, cómo se visualiza ahí el impacto negativo en cuanto al tema de salud, ¿no? Entonces, este nuevo virus provoca la enfermedad conocida como COVID-19, pero es de la familia SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, ¿cómo surgió? Bueno, el virus COVID-19 fue reportado por primera vez en un día martes 7 de enero del 2020, aunque ya venía teniendo indicios en, en días de diciembre del año previo, o sea, del 2019, ¿no? Por el CDC de, de, de China, ¿no? Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Luego, el 31 de diciembre, la Comisión de Salud Municipal de la ciudad de Wuhan, de la provincia de Hubei, notificó de 27 casos de un nuevo tipo de neumonía que todavía no era conocido hasta en ese tiempo, ¿no? Sí, que es lo que después conocemos como COVID-19, ¿no? Entonces, un mes después de que surgió esto, el número de infectados había aumentado a 9,692, o sea, en solo un mes ya había muchos casos, y eso provocó casi un terror con las autoridades sanitarias en China, ¿no? De ellos, 1,500 enfermaron de gravedad, o sea, podemos decir casi el, un poco más del 20%, ¿no? El vínculo común de todos estos casos es que se trataba de personas con algún tipo de relación con el mercado de Wuhan en Wuhan, ¿no? El cual, como todos lo hemos visto en redes sociales, en noticias, era en un mercado de, de, a la venta mayor de pescados y mariscos, ¿no? Y animales vivos, ¿no? Esa es la teoría más aceptada o más difundida de lo que se conoce, ¿no? ¿Cómo surgió? Seguimos en esa misma línea, ¿no? Las autoridades sanitarias del lugar tomaron muestras del mencionado mercado, y el primero de enero, o sea, un día después, fue cerrado al público ese mercado, ya que las más vivían positivas para el nuevo coronavirus. Para el 10 de enero, o sea, un poquito más de una semana, la primera secuencia genómica del virus sería conocer, ¿sí? O sea, fue muy rápido conocer esa secuencia genómica. La primera muerte por causa de este virus se reportó el 11 de enero. Fue muy rápido en China, ¿no? Cabe destacar que casi todos los casos reportados fuera de China tienen antecedente de que la gente fue a ese lugar y en concreto a ese mercado y presentaron los síntomas. Entonces, como que no hay, o sea, esa es como evidencia fuerte para decir, bueno, ahí surgió, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Casi todos ya no los sabemos, podemos encontrarlos en muchos medios de difusión, ¿no? Entonces, los generales, los más comunes son tos y fiebre y dolor de cabeza, ¿no? Se acompaña de al menos de uno de los siguientes dolores, dolor o ardo de garganta, ojos rojos, dolores en músculos o en las articulaciones, ¿no? Incluso malestar general. O sea, como una gripe fuerte, ¿no? En realidad. Los casos más graves incluso tienen dificultades para respirar o falta de aire, que es cuando se ha llegado el caso cuando la gente la tienen que intubar, ¿no? Entonces, esos son los síntomas que son muy parecidas a otras gripes fuertes, ¿no? ¿A quiénes afecta más? Hasta ahorita la evidencia dice que es principalmente a personas mayores, también a personas embarazadas y algo bien importante aquí a las demás personas que tienen ciertas comorbilidades, como por ejemplo, algunos que presentan cáncer o algunos tipos de cáncer, diabetes e hipertensión. O sea, ellos son las personas con más riesgos, ¿sí? Ahora, antes de la pandemia, ya como para empezar a ver, pues, el tema cómo se da el impacto económico es la pandemia en general, de acuerdo a un estudio de la Universidad de Oxford dice, nos ha golpeado en un momento en el que estábamos en un proceso de desaceleración. Aquí es bien importante lo que dice este investigador Danny Doblin, que es profesor de la Universidad de Oxford. ¿Por qué? Porque a pesar de que la pandemia viene a darle como el golpe fuerte a la economía mundial, también es cierto que en general ya se venía presentando un proceso de desaceleración. Si algunos de los que están aquí presentes, algunos saben más o menos a qué me refiero con ese concepto de desaceleración, que aunque la economía seguía creciendo, pero cada vez crecía poco o menos que el trimestre o el año anterior, ¿no? Es un efecto que tiene que ver con ciclos económicos, ¿no? Pero eso ya había evidencia de que la economía mundial en general ya venía con una desaceleración. Otra, con excepción de las tasas, fíjense, lo único que seguía aumentando eran las tasas de consumo, ¿no? La contaminación ambiental, los viajes internacionales y las temperaturas globales. Eso no paraba. Más bien lo que estaba en aumento, eso era, esas señales, era lo que estaban dando eventos de, le llaman señales de ralentización. ¿Qué significa? Es un término nuevo que seguramente eso no lo habíamos visto en clases o es poco probable que a lo mejor lo han escuchado ustedes, pero es cuando la economía también empieza a tener un comportamiento distinto al que venía teniendo meses, trimestras o años atrás. O sea, la, 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 básicamente la, la línea tendencial, ¿no? Entonces, por ejemplo, encontró que en general el crecimiento global del producto interno bruto per cápita se ha ralentizado desde hace tiempo. Estamos en una gráfica que es bien interesante, que independientemente de la, quizá la vino a profundizar, ya el PIB per cápita ya venía disminuyendo poco a poco, ¿eh? O sea, a pesar de que seguimos avanzando en muchas cosas, el mundo sigue teniendo desarrollos importantes, el PIB per cápita en general o en promedio, pues no ha crecido. Ni siquiera se ha mantenido constante, el control ha bajado, aunque está poco, pero ha ido bajando poco, poco a poco, ¿no? Entonces, antes de la pandemia, una de las razones que explican esa desaceleración es que la cantidad de consumidores no ha aumentado tanto como en el pasado. ¿Qué significa eso? Fíjense que aquí hay una razón de que hay una desaceleración en la economía mundial. ¿Cuál es? Bueno, que básicamente la población ya no crece como en los sesenta o los setenta. Si la población estuviera creciendo de manera importante como en esas décadas, pues habría más demanda de todo, prácticamente, ¿no? Pero ahora la tasa de natalidad ha ido cayendo. Ahora las familias antes tenían cuatro o cinco hijos por familia, ahora están teniendo dos o menos, ¿no? Entonces, el año pico, fíjense, es bien importante eso, de crecimiento de la población fue en el sesenta y ocho. O sea, fue donde la tasa de natalidad fue la más alta. Entonces, de esas décadas para acá, o de esos años para acá, también se ha impactado en el consumo. Y el consumo es una variable bien importante para el crecimiento económico, no tanto para el desarrollo económico, ¿no? Entonces, eso representó un gran incremento de consumidores y en la demanda en esos tiempos, ¿sí? Entonces, eso es importante saberlo, por qué se viene comportando. Esta gráfica, me gusta, no puse estudios, pero es la gráfica del PIB per cápita. Si aquí vemos claramente ciertos picos, los picos son más prolongados hacia abajo, es cuando ha habido esas famosas crisis internacionales, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son? Bueno, podemos ver ahí una que dice antes del setenta y, perdón, antes del setenta y cinco, o sea, en el setenta y dos, porque en realidad el pico donde cae es el setenta y dos, donde estoy señalando, fue la crisis del petróleo, el setenta y dos, setenta y tres. Entonces, una gran crisis económica, eso pegó, y claro, se prolongó el siguiente año. Otra fue la crisis del desempleo en los ochenta, y luego hubo una crisis, este, también de desaceleración de la economía a principios de la década de mil novecientos noventa. Por ahí hubo una más o menos a finales del dos mil, pero una bien importante también fue por otra pandemia, que fue la pandemia de dos mil ocho, que es el pico que vemos poquito antes del dos mil diez. Esa fue otra crisis que afectó a nivel global. Uno de los países más afectados en el tiempo fue México, de hecho. La que tenemos ahorita, pues el PIB per cápita cayó más del cuatro por ciento, como lo pueden ver ahí en el, en el cuadro de hasta abajo, ¿no? O sea, si yo sacar una línea tendencial aquí, lo que podría yo estar viendo, o comparando, es que a lo largo de estos años del sesenta, de lo que marca desde el sesenta y cinco, si saco una línea, en realidad la línea sería un poco hacia abajo. Significa que el PIB per cápita ha ido cayendo y no como a veces otros datos o otras fuentes nos están diciendo que estamos creciendo, ¿no? O que estamos, este, teniendo un desarrollo económico, lo cual no es cierto. Esa gráfica nos está diciendo una variable bien importante. Una cosa es que crezcan las economías y otra es que crezca el PIB per cápita. Y ustedes digo, ya saben también qué es, cuál es la diferencia del PIB per cápita, ¿no? Con el PIB normal, ¿vale? Entonces, la, eh, la COVID-19 o coronavirus, ¿sí? Básicamente lo, lo, ha hundido la economía mundial en la peor recesión, así se reconoce, desde la Segunda Guerra Mundial y la primera vez desde 1870. Así, imagínense, más de 150 años en que las economías experimentaron una disminución terrible en su producto PIB per cápita, o en el producto y en el PIB per cápita, ¿no? O sea, fíjense, no habían pasado 150 años que, que haya caído la economía tan grande. De hecho, ya se reconoce como una caída tan grave como la de crisis del 29, ¿no? Si no más que esa. El impacto súbito y generado de la pandemia de coronavirus y las medidas de suspensión de las actividades que se adoptaron para contenerla han ocasionado una drástica contracción de la economía. Es decir, las autoridades, muchas autoridades de muchos países, muchas de las cosas que hicieron fue cerrar muchos negocios y eso, al cerrar los negocios, pues hizo que se contrajera la economía, ¿no? O sea, de manera terrible, se, se provocó desempleo bajo la inversión, bajo el consumo. Entonces, fíjense, las principales variables económicas, eso le pegó al, al producto global, que es el PIB, ¿no? Entonces, muchas, a lo mejor no lo hicieron de manera adecuada y por eso fue tan drástico la caída de la economía mundial, ¿sí? Entonces, para mí, para el 2022, las pérdidas de ingresos per cápita registradas en 2020, que ese fue el peor año que hemos tenido. Ya el 2021 tuvimos una recuperación, pero lo que se recuperó en 2020, en 2021, perdón, no, o sea, no arregla lo que se perdió en 2020. O sea, lo del 2021 no se compensa con lo de 2020. Entonces, eso dice, prácticamente dos tercios de los mercados emergentes y las economías en desarrollo, hubo una, hubo una gran reversión en, en su, en su dinámica, ¿no? En su economía. Para fines del 2021, se espera que alrededor, fíjense, de 100 millones de personas habrán vuelto a caer en la pobreza extrema. Imagínense, es un poco más del total de la población, pero un poco menos del, de, o sea, como un 80% de la población de México. Imagínense en pobreza extrema, ¿no? Esos impactos a veces se han sentido, obviamente, con las poblaciones más vulnerables, ¿no? Las clases bajas, y sobre todo, con sectores como las mujeres, los niños, y los trabajadores no calificados o informales, son a los que más les pegaron, ¿no? Ustedes pueden ver en las calles cuántos meseros luego vemos en las calles piden dinero porque muchos de los negocios donde ellos trabajaban, pues cerraron, ¿no? Ellos no tenían prestaciones sociales. Aquellos que están en la economía formal y, de alguna forma, han podido solventar este impacto económico, pero los que dependían de muchos negocios que cerraron, imagínense cómo ellos les pegaron. Regresamos décadas atrás de crecimiento, ¿sí? Esta, por ejemplo, esta gráfica, lo que te está diciendo es el acumulado en general de cómo se fue creciendo el número de contagios, ¿no? Y aquí podemos observar las cuatro olas, ¿no? La primera, la podemos ver, este, entre noviembre y diciembre de dos mil veinte. Luego, más o menos, en mayo, abril, sobre todo en mayo, la segunda ola, ya por septiembre, agosto, septiembre, la tercera ola, y la última, ya fue una muy, muy, muy alta, que es la famosa cuarta ola, ¿no? Y ya viene cayendo otra vez. Por ahí hay noticias actuales, ya muy actualizadas, donde parece que está teniendo como un comportamiento como lo que les dieron la palomita, esa famosa de Nike, ¿no? Otra vez se está cayendo y se está revirtiendo. Ojalá no sea otra ola, ¿no? Pero esos son los datos que se están viendo a nivel global. Esta página la pueden estar revisando desde la universidad de Johns Hopkins y pueden estar revisando todos los días el acumulado, ¿no? Pero esto es lo que nos está indicando ahorita. O sea, sí hubo mucho, mucho contagio, sobre todo con las últimas variables, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, te está mostrando que los países donde se ve el color morado más fuerte son las economías o los países donde hubo mayores casos acumulados de contagios. Podemos observar que en Rusia, en casi toda Europa Occidental, ¿no? Turquía, la India, Australia, este, Indonesia, acá vemos a Brasil, y obviamente un poco, un color un poco menos después está Canadá, México, y algunos otros países de Sudamérica, ¿no? Pero los mayores son estos, ¿no? Es donde han sufrido más el número de contagios, ¿no? Entonces, cuando se empezaron a presentar las primeras afectaciones a la actividad económica a nivel mundial derivadas de esta pandemia, nadie pudo anticipar, o sea, nadie estaba preparado para ver, para visualizar el tamaño del golpe en la economía, ¿no? Y sobre todo el impacto inflacionario, porque eso provocó uno de los problemas muy graves, que ustedes recordan que también las hemos visto en clase, uno de los problemas más graves que buscan resolver todas las economías es el tema de la inflación. Entonces, por ejemplo, México, por dar un dato aquí adelantado, aunque estamos hablando del impacto mundial, presentó tan solo el año pasado, una inflación de 7.36. O sea, eso no sería hace como 20 años, ¿no? Entre los países de la OCDE, la tasa de inflación de enero de 2022 fue de 7.2. O sea, México está arribita de la OCDE, aunque México es parte de la OCDE, ¿no? O sea, es la más alta en, igual en casi más de 20 años, ¿no? Entonces, el tema de inflación es muy, muy importante. Ahora bien, aquí vamos a ver una serie de gráficas, unas cinco, seis gráficas muy importantes, de cómo impactó este tema o este problema en la economía mundial. Los índices de bursátiles, es decir, donde se venden o donde se busca la captación de muchos recursos para las empresas grandes, medianas, etcétera, tuvieron una gran caída de drásticas. Ustedes ven, a principios del 2020, precisamente en los meses, primer trimestre de enero, febrero y marzo, vean toda la caída que cayó en los principales mercados bursátiles, ¿no? El Nikkei de Japón, el Shanghai de China, el Dow Jones de Nueva York, Estados Unidos, el MIR de Italia, el FEDC de, este, de Alemania, ¿no? Y aquí no está la bolsa de valor mica, pero igual cayó, ¿no? Todos cayeron y a lo largo del, de lo que resta los últimos trimestres de 2020 se fueron levantando poco a poco. Podían decir, bueno, ¿qué afecta esto? Bueno, pues es el, los índices bursátiles, lo que nos están indicando es, es una fuente de financiamiento para las grandes empresas. Si tienen buen financiamiento las empresas, suben sus acciones y crecen las inversiones, ¿no? Y al crecer las inversiones también se generan empleos, ¿no? Entonces es básicamente, por eso es importante este indicator. Otro, ustedes observan aquí, muchas de las personas han perdido su trabajo. Vean, por ejemplo, estas economías grandes o de las más grandes, Australia, Francia, India, Italia, etcétera, todas perdieron empleo entre el 30 y el 60 por ciento, o sea, en el primer trimestre. O sea, fue, es un, es un, este, pues con caídas terribles. Japón no se vio, no se vio tan drástico como otros países en primer momento, pero a lo largo del tiempo ha ido cayendo. En el caso de Estados Unidos tuvo una caída importante, pero se ha ido levantando el mismo Reino Unido y Australia tiene un comportamiento similar, ¿no? Las tasas de desempleo sí han ido aumentando, o sea, aumentaron mucho en esas economías durante la pandemia. Entonces, la otra variable importante, aparte de la inflación, es la tasa de desempleo. Entonces, yo les decía en clases, dos grandes variables que todos los gobiernos buscan arreglar, los dos grandes problemas derivados de los ciclos económicos, es inflación y desempleo. Entonces, vean, a todos los países les afectó. Las gráficas te muestran que muy parecido, en algunos otros, de manera distinta, ahí tiene que ver, pues, de acuerdo a la estructura de cada país, ¿no? Aquí lo que podemos ver, de acuerdo a datos del Fondo Monetario Internacional, dice que estima que la economía se contrajo alrededor de 4.4 por ciento. A nivel mundial, en el caso de México, fue alrededor de 8 por ciento, o sea, el doble del promedio. Las economías que ustedes ven en rojo son las economías que cayeron más en su PIB, en su producto interno. La única economía grande o emergente, o sea, desarrollada o emergente, que tuvo un crecimiento, un crecimiento positivo, pues, fue China. China la ven de este lado, que es un color amarillo, y otras economías, sí, es africanas, ¿no? Por ahí otras economías de la República Socialista, Kirguistán, Kazakistán, etcétera, tuvieron ahí un comportamiento de, este, crecimientos positivos, pero todos los que son rosa, rojo, marrón o más fuerte, todos tuvieron negativo. O sea, si ustedes se fijan en el mapa, incluso Europa y toda América, ni una economía tuvo, este, un saldo positivo, todos cayeron. En el caso de México por el color, vemos que está en el rubro entre menos 15 y menos 5. Estados Unidos está entre menos 5 y 0, ¿no? Pero hay economías que cayeron tan alto, como por ejemplo Libia, al lado de Egipto, lo pueden ver de este lado, o Venezuela, que cayeron entre el 70% y 15%, ¿no? O sea, fueron las más golpeadas todavía, ¿sí? Entonces, se dice que, que en el 2022, pues, lo, lo, lo que impulsa el crecimiento, y en este año, son dos grandes motores de la economía mundial, que son China y la India, ¿no? Que gracias al crecimiento que van a tener pronosticado para el 2021, que todavía no tenemos los datos concretos o terminados, son los que van a empujar el crecimiento de la economía mundial, ¿no? Y claro, después Estados Unidos. Este es otro, otro, otro indicador, una gráfica importante, de cómo impactó la pandemia, por ejemplo, la industria de viajes. Si ustedes ven el color morado, es lo que pasó en el, en el, los vuelos, o sea, los vuelos comerciales durante 2019, y fueron creciendo. En teoría, casi siempre en diciembre crecen más, porque el, sobre todo en el último mes. Si ustedes observan, al final del mes de diciembre, ya empezó a caer la, poco a poco empezaron a caer los, los vuelos, y continúa acá con la línea azul, que es, que es la del 2020. Pasando febrero, un poquito más de febrero, los vuelos tuvieron una caída terrible, como por, pasando marzo, más o menos. Entonces, vean esa gran caída, abril, cayeron. ¿Por qué? Porque fue cuando las economías de muchos países, cerraron las fronteras para muchas personas. Entonces, por eso cayó las, caer, los vuelos comerciales, impacta a muchos sectores de la economía, porque no solamente se transportan personas por turismo, sino también por viajes de negocio, o porque también transportan mercancías. Entonces, vean, los vuelos, cómo pegaron. Y a lo largo del mismo 2020, se fue levantando poco a poco, se estabilizó, pero no recuperó lo del 2019. Entramos al 2021, que es esta línea roja, y todavía no se recuperó. Ya no tengo los datos de cómo está todo hasta el diciembre de 2021. Se ha ido recuperando, todavía no se recupera los niveles de 2019. Entonces, eso también pega drásticamente todo lo que genera la industria de viajes, ¿no? O sea, cuánta gente no trabaja, por ejemplo, en un aeropuerto, o empresas que transportan productos por avión, ¿no? Esta otra, por ejemplo, es el sector de hotelería. Igual, le pegó, aquí, por ejemplo, no está México, pero, vamos a ver algunas cosas de México, pero están de las principales economías donde son los principales destinos turísticos a nivel mundial, ¿no? Entonces, vean, en el caso de Brasil, estaba, no sé, casi el, este, más del 100% antes de la pandemia. Vean, tuvo tasas negativas, ¿no? Vean Francia, cuánto cayó. Francia es el principal destino turístico a nivel mundial, o sea, París, ¿no? Sí. Y está Talián, que es otro centro turístico importante. España, igual, es una de las primeras 400 economías donde, donde más turistas visitan, ¿no? Entonces, todos estos países tuvieron una gran afectación, ¿no? Entonces, se ha visto muy afectado con millones de puestos de trabajo perdido y muchas empresas en quiebra, ¿no? Entonces, este gráfico también nos está diciendo cómo pegó en el sector viajes, industria, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso de las tiendas, ¿qué pasó? La gente cuando se empieza a encerrar por el tema COVID, las autoridades dijeron, no pueden ni salir. Hubo, eh, un gran impacto fue que las tiendas, eh, minoristas, o sea, como Walmart, la comercial, etcétera, en el caso de México, y los equivalentes en todos esos países, tuvieron caídas de sus clientes muy, muy grandes. En Estados Unidos, que pues la gente seguía saliendo fue de 20, pero vean, en China fue de 46, en México fue de 64, Italia 67, y donde hubo más, o sea, fue terrible el asunto, fue en Reino Unido 78, y en Alemania incluso 97. O sea, imagínense, por decirlo de otra forma, de cada 100 tiendas, nada más estaban tres abiertas, ¿no? Entonces, el número de clientes que van físicamente cayó drásticamente, ¿no? Eso que provocó, fíjense, ahí sí provocó algunas cosas que tienen que ver con la tecnología. Esto cambió en el comportamiento de los clientes impulsados significativamente el comercio, este, por tema, este, tecnológico, ¿no? Entonces, aquí las que ganaron fueron las, las empresas de entregas, como Uber, Didi, y estas empresas, ¿no? Que entregan, ellas son las que ganaron, ¿no? En ese tema, ¿no? Ahora, las farmacéuticas, pues ustedes saben que son las grandes ganadoras, ¿no? Con las farmacéuticas muchas se dispararon, vean, por ejemplo, Moderna llegó hasta mil por ciento el valor de sus acciones, ¿no? Entonces, si alguien hubiera comprado acciones antes de la pandemia, y supiera que lo que iba a pasar en el 2020, sobre todo el 2021, pues la verdad es que se hacía rico, ¿no? Entonces, Moderna, Novavax, y AstraZeneca son las que más ganaron, pero en el caso, por ejemplo, de Pfizer, ahí hubo un tema interesante que cayó, porque, a pesar de que es una gran farmacéutica, por la competencia y por la tardanza de sacar sus vacunas y por los costos con los que opera Pfizer, incluso en vez de ganar, al contrario, sus acciones se vieron perjudiciales, ¿no? Perjudicadas, ¿no? Ahora, en Latinoamérica, fíjense, en concreto, regresamos a ese mapita, en Latinoamérica la contracción económica del año pasado fue, bueno, más bien del año 2020, fue del 7.7. Si ustedes recordarán, yo les había dicho que a nivel global fue de 4.4, pero tan solo nada más en América Latina fue mucho más, fue de 7.7, o sea, casi el doble de a nivel global, ¿sí? Entonces, según las predicciones de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, ¿no? Entonces, se trata de la mayor caída en 120 años en América Latina. Y aquí, vienes, las economías cayeron, pero hay dos que cayeron peor, que es, otra duda del dato, que es Argentina, México, y más Venezuela. O sea, incluso Venezuela arrastra que el promedio sea más bajo en América Latina, ¿no? ¿Qué se necesita? Dice, para volver a la situación previa a la pandemia, tendrán que pasar varios años antes de que los indicadores mejoren sustancialmente, ¿no? O sea, aquí México, casi fue del 9% lo que cayó, pero vean, Venezuela, 30%, Argentina, 10.5, ¿no? Entonces, es un tema muy... Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasó a nivel nacional ya para entrar un poquito más en conjunto? Bueno, en 2020, el crecimiento anual, este, se pronosticó en 5%, perdón, en 2021. Sin embargo, en 2020, la actividad se contrajo 8.4, de acuerdo a datos oficiales. Es decir, que si en 2021 tuvimos 5%, todavía nos falta 3.4% de recuperar para que regresemos al tema o al tiempo prepandemia. O sea, no hemos ganado nada en lo que vamos en estos, en estos dos años, ¿no? O sea, a diferencia de nuestro principal socio comercial, y aquí es bien importante eso, Estados Unidos, que cerró 2025 con una economía más grande de 3% a nivel de su prepandemia. Es decir, Estados Unidos sí tuvo la capacidad, le llaman de rebote, de recuperarse y tener un crecimiento. México no lo ha tenido, y tiene que ver por cuestiones estructurales, pero también por cuestiones incluso de decisión política, o sea, decisiones de las autoridades federales, ¿no? Entonces, la economía mexicana ya mostraba debilidad antes de la pandemia. Sí, ahorita vamos a ver una gráfica que incluso antes de la pandemia ya había una debilidad. Entonces, aquí lo que puedo concluir, fíjense, porque es bien importante este párrafo, significa que si un político o alguien de la administración federal actual les dijera es que caímos por culpa de la pandemia, por supuesto que sea, ¿no? Bueno, ustedes revisen las estadísticas oficiales del nuevo gobierno y se van a dar cuenta que ya mostraba debilidad antes de la pandemia. Entonces, también parte de la caída grave del ocho cuatro por ciento tiene que ver con las decisiones de del gobierno, ¿no? Entonces, de los seis sectores que concentran la mayor parte de la economía mexicana, o sea, seis sectores de creo que son setenta y dos, setenta y dos por ciento, o sea, nada más de seis sectores contribuyen con el sesenta y dos por ciento del PIB, ¿no? Pero de estos faltan por recuperarse dos sectores bien importantes, que es el transporte, que representa de casi siete por ciento, y el de la industria de la construcción, que es más del seis por ciento. Todavía no se recuperan como antes de pandemia. Este, por ejemplo, si se fijan, es un comportamiento casi a nivel global, como les decía, es la pandemia, los casos acumulados, que es la línea roja, si se fijan, va subiendo los escalones, y cuando da el salto de la cuarta ola, si se fijan, el escalón es más alto, ¿no? Entonces, es muy parecido a lo que pasa a nivel global. El pico máximo que ha tenido la pandemia apenas fue este año, de hecho, el diecisiete de enero, tuvimos en un solo día más de setenta y ocho mil contagiados. El acumulado, y esas cifras oficiales, algunos dicen que es el doble de eso, son más de cinco millones seiscientos mil personas infectadas, algunos dicen que en realidad son once, doce millones, ¿no? Si ustedes ven las cifras de otros países, es casi el doble de lo que siempre presenta México. Ahí habría que ver qué es lo que está pasando con las autoridades en este tema, ¿no? Porque es un tema grave. En el caso de la Ciudad de México, el pico máximo fue alrededor de diecisiete mil, en un solo día, que fue el igual mismo mes de enero de este año, y el acumulado es de un millón trescientos mil, que significa que la Ciudad de México concentra, si lo vemos con el número de arriba, son cinco millones seiscientos, concentra casi el veinte por ciento en nada más la pura Ciudad de México. O sea, una entidad de treinta y dos concentra casi el veinte por ciento de todos los contagiados que es la Ciudad de México. Y se entiende por qué es el principal, el principal aeropuerto está aquí en la Ciudad de México y hay un nivel de, un nivel importante de conexiones. Lo mismo pasa con Tijuana o algunas ciudades fronterizas, pero principalmente la Ciudad de México por el aeropuerto y por el tamaño de la población, ¿no? Este, por ejemplo, es una gráfica muy interesante que está, que está publicada en muchos medios, que es la tasa de defunciones. Si se fijan, es muestra las cuatro olas, pero en la segunda ola, a diferencia de que en la cuarta ola hay más contagios, en la segunda ola es donde hubo más muertes. ¿Por qué? Porque no estamos a lo mejor preparados, no estaban todavía todos vacunados y además si era más fuerte o más agresiva las primeras cepas, ¿no? La última, aunque fue más contagiosa, no era tan agresiva como la, como las primeras. Por eso se entiende que en la segunda ola hubo más defunciones, ¿no? Entonces, esta es una gráfica bien importante entenderla porque no, no hay una correlación directa entre tamaño de contagios y número de muertes, ¿no? Ahora, ¿qué pasó entonces? ¿Cómo le pegó al crecimiento económico? Vean, fíjense, estamos en el dos mil dieciocho, en prácticamente dos mil diecinueve, entra el nuevo gobierno o la nueva administración, había una caída. En el dos mil veinte, durante este año, ya había cosas negativas, si lo quieren ver, algunos irá por factores externos, otros tienen, sí, tienen que ver por factores internos, y ya venía arrastrando. Viene la pandemia y nos da un bajón hasta ocho punto cuatro por ciento. Más grande que las demás, este, crisis que hemos tenido, ¿no? Entonces, por eso aquí la conclusión es decir, la pandemia, o bueno, la caída de la economía mexicana, o sea, sí es por la pandemia en gran medida, pero también por las decisiones de las autoridades oficiales, o sea, eso es lo que también tenemos que ver, porque así lo dicen los datos, ¿eh? El dos mil veintiuno, como les decía, ya hubo un crecimiento de cinco por ciento, pero eso se da siempre porque hay un efecto rebote, porque hay una economía que tiene estructura, y obviamente va a crecer. Lo malo aquí es que no creció, al menos para compensar ese ocho punto cuatro, o sea, hubiera crecido ocho punto cuatro, nueve o diez por ciento, ¿no? Para recuperar el dos mil dieciocho, o sea, si queríamos recuperar el dos mil dieciocho, teníamos que haber crecido diez punto cinco, o sea, el doble de lo que creció el año pasado, cosa que no lo, no lo, y ya están, y les digo, el dos mil veintidós, tiene pronóstico que vamos a crecer apenas dos por ciento, o sea, todavía en el dos mil veintitrés, no vamos a recuperar lo de dos mil veinte, dos mil veintiuno, y el dos mil veinticuatro, está pronóstico entre dos y tres por ciento, es decir, si se cumple esas estimaciones, podríamos ser que estos seis años, pues podríamos tener un sexenio perdido, ¿no? Y digo, son por factores también externos, pero también por factores internos, ¿no? Eso es importante que también lo sepa, ¿no? Aquí, por ejemplo, vean, el piper cápita, lo que decía, pero ya para México, ¿cómo se venía comportando? Iba creciendo en general en México, ¿y qué pasó en el dos mil dieciocho? Al dos mil diecinueve cayó, no se diga del diecinueve al veinte, todavía en el veinte, fíjense, en el veinte, yo cuando hablo de la crisis es cuando, bueno, los datos son cuando ya estamos en el dos mil veinte, pero en el dos mil diecinueve es cuando cae de manera importante, primero, una primera caída, el piper cápita, y en el dos mil veinte es cuando cae drásticamente, ¿no? Y el efecto robot hace que volvamos a subir per cápita en el dos mil veintiuno, pero no compensa lo que teníamos en el dos mil diecinueve, por ejemplo, ¿no? Sí, entonces, ¿qué te está diciendo? Que la economía mexicana tiene un nivel similar al que tenía en el tercer trimestre de dos mil dieciséis. Tercer trimestre me refiero, bueno, nomás al trimestre, no al año. Entonces, ¿qué significa esto que se encuentra en niveles similares a dos mil tres? Si vemos la gráfica, vean, dos mil tres, es esto, estamos casi a dos mil tres, es decir, retrocedimos, ¿qué les gusta? Casi ocho años, ¿no? Ocho años de retroceso. Sí, ahora, lo vemos por sectores, de los veinte sectores, yo creo que les decía subsector, son setenta y dos ramas de la economía, más bien son veinte sectores. De los más afectados, solamente los que están en verde son los que se han recuperado, el más importante, bueno, el que más se ha recuperado, es el sector de salud y asistencia social, y se entiende porque es el que más ha creado por el tema pandemia, ¿no? Pero también el comercio, el por mayor, se ha recuperado de manera importante. El que más ha pegado son servicios de esparcimiento culturales, deportivos, porque no se permitía salir, y obviamente servicios de apoyo a negocios. Fíjense, eso es bien importante, esta barra, fíjense cuánto cayó, sesenta y ocho por ciento. En otras economías, sí hubo una política de apoyo a sus sectores, este, micro, pequeños, medianos, aquí, sí hubo una ausencia de apoyo a ese sector, por eso no se ha podido recuperar. Y ahí están los datos, esos son datos que ahí están, los está dando Inegi, no los está dando otra organización, tampoco ni siquiera una universidad, que generalmente son muy objetivos las universidades, como la nuestra, ¿no? Pero son datos del Inegi, ¿no? Entonces ahí vean cómo le ha pegado la economía a las, a los pequeños negocios, ¿sí? Ahora, inflación como resultado de este rollo, de este, de este efecto, pero además sumado ahora lo de Ucrania, los precios, por ejemplo, de los energéticos han estado creciendo. Cuando crecen, los energéticos también le pegan a la inflación en México, a, a, a un lado, a lo que ya veníamos arrastrando, ¿eh? La economía mundial se contrajo por el tema pandemia, ya se venían encareciendo los energéticos, ahora con el conflicto político, bélico, Ucrania-Rusia, pues con mayor razón. Entonces vean, la inflación, ¿cómo se ha dado entre dos mil veinte, dos mil veintiuno? Esta, esta variable, cuando sube más, es peor para nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque nos cuesta más la canasta básica, ¿no? Entonces la inflación, como ya les he dicho, es el alza generalizada de una canasta representativa, y lo que hace es que se pide, que hay una pérdida del poder adquisitivo de nuestro dinero, ¿no? Entonces la tasa anual, en promedio, fue de siete punto treinta y siete, y ya diciembre, o sea, diciembre fue de ocho punto uno, o sea, ha sido la más alta en más de veinte años. Es decir, que nuestro dinero vale menos tan solo en en diciembre dos mil veintiuno a lo que era enero de dos mil veinte, que es donde se manifestó mucho la parte más terrible de la de la este de la pandemia, ¿no? Aquí de momento cayó, tuvo una caída importante la inflación, se entiende porque la gente se encerró en sus casas y bajó la demanda. Obviamente en algún momento hubo sobra de productos, había más oferta que demanda, pero luego la gente empezó a demandar mucho más de lo que ya necesitaba, y por eso también empezó a crecer la inflación, ¿sí? Entonces es un problema, les digo, y en México, pues es una de las cosas que más lo ha sufrido. Aquí, por ejemplo, la generación de de puesto de trabajo, ¿cómo le ha pegado a México? Bueno, aquí podemos ver que de enero de dos mil veinte a a marzo de dos mil veintidós hemos tenido algunas cifras negativas. El efecto de la pandemia se ve de manera muy drástica ya en diciembre de dos mil veintiuno. En diciembre de dos mil veintiuno, dos mil veinte también se ve. Aquí también hay una cuestión bien importante, porque generalmente muchas empresas hacen, y el gobierno lo dijo hace poco, y en eso sí está muy corto, es algo muy correcto que dijo, porque muchas empresas dejan de contratar para evitar, para evitar pagar a sus trabajadores, este, prestaciones de fin de año, ¿no? Ahí en Aldo, y los recontratan en enero. Por eso siempre pasa este efecto. Pero vean estas gráficas rojas que están en marzo dos mil veinte, abril, mayo, junio. Esto sí es efecto de la pandemia. Esto es un efecto como cíclico, pero además aprovechan cuestiones legales de las empresas y lo hacen en diciembre. Eso es efecto de la pandemia. O sea, se perdieron en en estos meses muchos empleos. Y eso fue efecto obviamente de la pandemia, ¿no? Que es dos mil veinte. Ahora, si la tasa de crecimiento de puestos se hubiera mantenido, esa hubiera sido la tendencia la que la que marca esta línea recta. Sin embargo, a finales de diciembre de dos mil veintiuno, siempre en siempre los de diciembre, ustedes ven los picos y caídas, picos, que es un efecto cíclico que les digo. Pero llegó diciembre de dos mil diecinueve, tuvo la caída, tuvo un pequeño rebote, cayó en los meses que les digo. No hemos podido recuperar lo de lo de este, bueno, apenas en el en enero dos mil veintiuno, o sea, hace dos, tres meses, recuperamos lo de diciembre de dos mil diecinueve. Apenas se recuperó. Sí, pero fue una caída muy grande de empleos. O sea, era para que los empleos estuvieran por acá arriba por veintidós punto cuarenta y tres millones de registrados en el IMSS, no veintiuno. Sí, aquí, por ejemplo, la inversión, ¿cómo le ha pegado a la inversión? Bueno, vemos en el noventa y cinco, donde ha pegado más, es en el noventa y cinco, y vamos a ver cómo fue en el dos, en el dos mil veinte. Aquí no está en rojo, pero esta barra en dos mil veinte y la del dos mil y la de noventa y cinco, son las crisis más fuerzas que hemos hecho. Además, también la del dos mil dieciocho. Nada más que en el dos mil dieciocho hubo una política de promoción, así muy fuerte, de inversiones, que si no lo hubiera habido, hubiera pegado, porque ahí tuvimos la otra crisis también de la otra pandemia, del otro tipo de SARS que hubo en ese tiempo, en el dos mil ocho. Entonces, no, y hay un, como que una buena política, buen manejo, para que no pega tanto. Y recuerden ustedes que la inversión es uno de los componentes principales del PIB. Y, y, y como vemos, despegó mucho en la crisis del noventa y cuatro, noventa y cinco, y la del dos mil veinte. O sea, es decir, en dos mil veinte, casi el nivel de, en términos de porcentaje o participación del PIB fue similar al de noventa y cinco, ¿no? Ahora, veamos, en esta gráfica lo que te está diciendo es por sectores, ¿no? Fíjense, la línea azul es el sector primario, y es el que menos aporta a la economía, y no significa que sea menos importante, ¿no? Pero, pero en términos totales es el que menos aporta. Después, el secundario, que es la transformación, y el terciario, tan solo es el que, pues, aporta el sesenta y seis por ciento. O sea, dos terceras partes del PIB lo aporta al sector terciario. Y se fijan, es la línea azul o verde más clara, la que más cayó, y todavía no se recupera, ¿no? O sea, tan solo el sector terciario es el que más aporta, y fue el que más se afectó. ¿Por qué? Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en el tema de comercio. ¿Cuántos comercios, o en el sector transporte y medios masivos son los que se vieron afectados? Sobre todo comercio. Por eso se ve el tema que también le pega a los empleos, ¿no? Entonces, como conclusiones, y después ya si quieren pueden hacer alguna, tengan, tienen alguna duda o pueden preguntar. Entonces, primero, como conclusiones o recomendaciones o que dicen los expertos es, primero, se debe generar condiciones para facilitar un crecimiento económico más elevado y sostenido en los años siguientes. O sea, no estar ahuyentando la inversión, ¿no? Certeza jurídica para invertir. Vemos que actualmente el gobierno tiene muchos problemas en varios sectores, sobre todo en el sector minero y en el sector energético. Es cierto que ahí hay unas cuestiones de que en el, sobre todo en la sección del pasado, hubo muchas irregularidades o ilegalidades que abusaron en los contratos. Entonces, eso es lo que hay que arreglar, pero hay que promover las inversiones, y esos sectores son los que más atraen, tanto inversión nacional como extranjera, ¿no? Otro punto es la implementación de apoyos y estímulos fiscales para los sectores económicos con mayores retos, como las pymes. Aquí se hicieron en muchos países y aquí no hubo tanto apoyo. Hubo un apoyo, pero no, no fue una política tan fuerte como si se dieron otros países, ¿eh? Por ejemplo, en Estados Unidos, como les decía, por eso tuvo un rebote más pronto y más alto en Estados Unidos o en otras economías, porque realmente hubo una política de apoyo a toda su economía y a todos los sectores, sobre todo a la pequeña y mediana empresa. Aquí les faltó ese apoyo, ¿no? Otro punto, mayor recaudación fiscal. Este gobierno ha intentado hacerlo y ha tenido en algunos rubros cierto éxito, pero en otros sigue habiendo, o sea, mucha evasión fiscal. Muchas empresas grandes siguen sin pagar impuestos o siguen sin pagar lo que deben de pagar. Un ejemplo de ello es la empresa Electra, por ejemplo. Por mencionar un caso, se debe miles de millones de pesos y todavía no se logra que se le obligue al dueño o a esta empresa que pague, y así hay muchas otras empresas. Aparte, hay otros que son pequeños y medianos empresarios que tampoco pagan impuestos, ¿sí? Y además, estos impuestos se tienen que usar de manera responsable y eficiente. Lo que yo les decía, no solamente hacer programas sociales universales, tienen que ser programas sociales, pero focalizados, ¿no? Y otro, disminuir, buscar disminuir la informalidad en el país. En este, en este país, en México, tenemos una informalidad de más del 50%, es decir, de todos los que trabajan o de las empresas, más de la mitad está en la economía informal. Entonces, esas son las mismas cosas que el gobierno tiene que hacer. Bueno, aquí se concluye, si tienen alguna duda, comentario, que quisieran hacer, adelante. No, alguien que quise participar o comentar algo de la presentación, alguna idea, alguna, algún comentario. A ver, adelante. Muy buenas noches. ¿Se puede calcular de alguna u otra forma hasta cuánto tiempo va a tomar en que la economía mundial pueda reinstaurarse, perdón, o pueda volver, digamos, a estar en funcionamiento? Bueno, eso con certeza nadie lo sabe, pero hay economías, como les mencioné, por ejemplo, Estados Unidos ya está teniendo un efecto rebote de otras economías, pero sí va a ser como, algunas de las economías más desarrollan lo que dicen los exportos o los estudios, son alrededor de tres, cuatro años para que se recuperen a los tiempos prepandemia. ¿Sí? Otras economías, por ejemplo, en el caso de México, ya les, les puse el ejemplo, creció cinco el año pasado, pero caímos el antepasado, caímos ocho y tanto, y este año se espera que crezcamos dos por ciento. Entonces, ni este, el año pasado, ni este año, va a alcanzar a compensar la caída del año pasado. Entonces, necesitamos tres años o cuatro para que México recupere, o sea, los niveles de dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, ¿no? Entonces, nos falta muchísimo todavía. Y ahí depende mucho de cada estructura de país, ¿no? A ver, ¿alguien más que quiera participar, una pregunta, comentario? Yo, profesor. Adelante. ¿Se puede decir que el año dos mil veintidós fue un año perdido por el tema del desempleo y el tema de la caída en la economía? Bueno, es, en términos económicos, les decía, tuvimos ocho años de retroceso, entonces, algunos expertos también están diciendo que vamos a tener un sexenio prácticamente perdido, ¿no? O sea, cuando digo perdidos en términos económicos, claro, tuvimos pérdidas obviamente materiales, otras cosas muy importantes que tuvimos pérdidas, este, pues, de familiares, amigos, ¿no? Por el tema pandemia, ¿no? Pero en la parte económica, sí tenemos un, o sea, sí tenemos un gran retroceso. O sea, el gobierno tiene que, bueno, lo que dicen muchos expertos, y bueno, yo comparto también buena parte de eso, sí tiene que recular, tiene que cambiar el rumbo, porque si sigue haciendo lo que viene haciendo hace dos, tres o cuatro años, porque recuerden que ya estamos en el cuarto año de esta administración, pues, va a tener los mismos resultados. O sea, si sigues haciendo lo mismo que vienes haciendo hace tres, cuatro años, o hace dos años, pues, vas a tener los mismos resultados. Si tú cambias el rumbo, pues, vas a tener resultados seguramente diferentes, ¿no? Entonces, qué mejor ver qué es lo que están haciendo otras economías para impulsarlas en sus propios países, ¿no? Como les digo, hubo ese tema de que sí se apoyó a la micro, pequeña empresa, cosa que aquí no hubo un gran apoyo. Yo les comentaba en clases que tampoco no ha habido, o al menos yo no la he visto, realmente una política laboral de parte de la Secretaría del Trabajo que se impulse el tema laboral. O sea, sigue habiendo mucha, mucha gente desempleada. Y los pocos que se están empleando no tienen las condiciones suficientes laborales, ¿no? Entonces, básicamente es, a ver, adelante, a ver, Dafne, luego Lucía. A ver, Dafne. Vi calzaron la mano, adelante. Sí, hay alguna manera en la que podamos acelerar el proceso para generar las condiciones necesarias y lograr estabilizar la economía. Bueno, hay muchas, yo creo, pero fíjense, una bien importante, si tenemos a nuestro principal socio, por decirle un ejemplo, porque aquí puedo contestar con mucho tiempo, pero ya no lo tenemos, ¿no? Pero si nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, pues lo primero que tienes que hacer es no pelearte con ellos, cosa que está haciendo el gobierno actual, ¿no? Con un tema político bélico que la verdad no nos conviene ni meternos, ¿no? Entonces, ya, ya, ya está habiendo roces diplomáticos con el gobierno de Estados Unidos y no nos conviene, porque es nuestro principal socio comercial. Yo le decía en clase, es el país al que todos le quieren vender y nosotros lo tenemos a un lado. Entonces, si Estados Unidos le va bien, también a nosotros nos va a ir bien. Claro, si a toda la economía global le va bien, también nos va a ir bien a todos. Pero ¿con quién hacemos comercio? Principalmente con Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta es una oportunidad, cosa que no se está aprovechando. Al contrario, parece que está insistiendo en deteriorar esa relación con ellos, ¿no? A ver, adelante, Lucía. Por ahí, después, Arellano Montserrat. A ver, Lucía, adelante. Sí, buenas noches, profesor. Bueno, usted había mencionado sobre el conflicto con Ucrania que está pasando en estos momentos y cómo afecta a nuestra economía. Yo había visto unas propuestas de utilizar energías renovables, no sé qué tan factible usted cree que sea, para ayudar a nuestra economía. Yo creo que sería una buena opción y también ayudaríamos al medio ambiente, pero no sé qué tan realista sea aquí en México aplicar esa propuesta. Bueno, fíjate que ahí sí te puedo responder a lo mejor con más certeza, porque yo antes estaba en Secretaría de Energía trabajando también y yo les puedo asegurar, y los datos están ahí, que cuando se... y es la tendencia mundial el que estés transitando energías renovables. Hoy, por hoy, está comprobado que generar energía eléctrica con energía, o sea, con fuente eólica, que es el viento, o con fuente solar, te sale más barato que las... que en promedio que las fósiles, salvo gas natural, que es muy competitiva, pero... pero sigue siendo contaminante, aunque es la menos contaminante de todas. Sin embargo, ya hoy por hoy les digo, el costo unitario, por decirlo, producir un gigawatt de electricidad con energía, con fuentes renovables, es factible y es costo efectivo, o sea, es rentable. Y la prueba de ello es que en México se hicieron la administración pasada a tres subastas y trajeron casi alrededor de nueve mil millones de dólares. O sea, si el gobierno actual no hubiera suspendido las... 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 este... subastas, la verdad es que tendríamos más proyectos de generación de energía con fuentes limpias. Además, se generan empleos y estás ayudando al cambio climático, que es el otro problema terrible que tenemos. O sea, es un problema más grave que la pandemia, más grave que la pandemia. Entonces, eso es bien importante, ese punto que mencionas ahí. Ok. A ver, adelante. ¿Qué, Montserrat? Adelante. Sí, profesor, gracias. Quería preguntarle qué opina sobre estos pequeños emprendimientos, lo que ha hecho las familias para sobrevivir a la pandemia. Por ejemplo, en Canadá y así, bueno, pues la gente empezó a autoemplear, o sea, empezó a hacer pequeños emprendimientos para su hogar y eso hace que los negocios grandes no tengan tantas personas. Entonces, yo quería preguntarle qué opina de eso, basándonos con la economía y eso nos ayuda o nos afecta. Bueno, ayuda a las familias en concreto y de hecho, muchos de los sectores, por ejemplo, las tienditas, los famosos tenderos, los negocios como recauderías, carnicerías, etcétera, son de los negocios que no se ven tan perjudiciales y además las, este, los pequeños o micronegocios, microempresas, son, son las que más generan empleo. De hecho, se dice en el caso de México que del 100%, casi el 80% lo genera la micro, la pequeña empresa, los empleos. Muchas de ellas, desafortunadamente en México, caen en lo que le llaman la economía informal, pero fue una forma de salir todavía esta crisis. Mucha gente se quedó desempleada que trabajaban como meseros en restaurantes o en otros sectores, que les digo de servicio que fue el que más pegó, se tuvieron que autoemplear y tuvieron que vender cosas como pudieron. Otras no tanto, desgraciadamente, pues no, no todo les fue bien, pero sí fue una forma de autoemplearse para salir al menos de la crisis. Otros están recuperando los empleos. Les digo, es el efecto, es el efecto rebote. Más que por estrategia, yo así lo veo, de una política eficiente de la Secretaría del Trabajo, yo lo veo más por la misma estructura del mercado que tenemos y la iniciativa de los emprendedores, ¿no? Entonces, eso es lo que ha salido un poco a flote, que no les haya pegado tanto ello, ¿no? Ok. Alguien más creo que había alzado la mano también, no recuerdo, no vi el nombre. Si quieren, ya cerramos con una o dos participaciones, preguntas o comentarios, pueden hacer un comentario general, ya si quieren para cerrar. Creo que es todo, profesor. Creo que es todo, ¿no? Bueno, si no, si no quedan, bueno, más dudas o al respecto, bueno, pues es todo por esta presentación. Espero que les haya sido interesante y de cualquier manera, si siguen teniendo dudas, ya saben que aquí las pueden canalizar, tienen mis datos o les pueden poner ahí la página de la PREPA 4 en Difusión Cultural, ahí va a haber un espacio donde se va a publicar esta presentación y pueden seguir poniendo ahí sus comentarios. Y les agradezco mucho su participación a todos los que están en este momento conectados y también a la profesora Arely por el espacio que nos dio para hacer esta, esta videoconferencia. Gracias a todos. Muchas gracias a ti, profesor, te damos las gracias y a ustedes, estudiantes, por haber participado en esta conferencia. Gracias, saludos. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.